no sabría cómo contarte esta historia que no sé cuándo comenzó ni cuándo terminará pero al final el camino más largo comienza con un paso y la historia más larga comienza con una palabra cómo te contaré la historia de este amor con palabras que nunca has escuchado y que yo nunca he dicho quizás con frases tibias como murmurando un te quiero no sé si tal vez escribiéndote unas cuantas letras entenderías que te quiero desde siempre sin palabras en silencio como un secreto como se ama a dios sin verlo te contaría que te conozco desde siempre en todas y cada una de mis vidas que he venido siguiendo tu huella a través del tiempo recogiendo cada uno de tus besos todos y cada uno de aquellos que en otras bocas derramaste seguí tus pasos en aquellas noches eternas en que dedicabas tu piel a otros cuerpos no sabes cuántas heridas tengo en el alma por no ser mi piel a que tú acariciabas ni mis manos las que te tocaban mis labios marchitos tras el tiempo vivieron suplicando las gotas de vida de tus labios y tu aliento tantas vidas sufriendo desde la primera vida en que te conocí no recuerdo cómo ni cuándo sólo sé que te amé que te conozco desde siempre desde hoy hasta y después de la eternidad quizás no creas nada de lo que te digo porque no sientes lo que siento tendrías que vivir para morir por tan sólo un beso una mirada una caricia como yo lo hago por tus besos miradas o caricias y quizás mañana me olvides por otro más vivo pero yo esperaré la eternidad para volverte a encontrar como te encontré hoy y como te perderé mañana el tiempo es y será mi eterno enemigo y tú que buscas en otros las caricias que yo en mis manos encierro para ti y tú que derrochas amor y yo muriéndome de sed por ti que irónico es el tiempo atándome toda la eternidad amarte sin siquiera tu quererme y yo dándote mi vida tú sin querer vivir la mía pero cada palabra que te digo se perderá en el tiempo sé que se desangran mis versos en el poema pálido de tu piel y no podré borrar las caricias ya sentidas y las auroras ya vividas te contaría miles de sueños pero tú nunca soñarás conmigo te perderé como empecé a creerte sin palabras en silencio pasar el tiempo sin saber qué ha pasado y te olvidaré en mis sentimientos en las letras de estas cartas o en la voz mi voz mancillada por el desprecio de tus besos y sé que a nadie contarás que esta copia barata de poeta te escribió el más tierno y dulce de los versos cuando te dije por primera vez cuánto te quiero hoy no tengo el calor de tu mano en la mía y no siento tu mirada ni tu compañía estoy solo como antes y después de ti yo he dedicado mi vida a los placeres buscando olvidar en otras mujeres la eterna sombra de tu recuerdo que por más que se acaban mis vidas en cada una nueva te sigo queriendo hoy te vuelvo a encontrar tú sigues teniendo miedo y no es a las sombras que me acompañan tienes temor a querer como te quiero temes sentir un amor eterno que no se acaba ni con la muerte que se siente mucho más allá del tiempo de los vivos y los muertos temes amarme pues cuando lo hagas no podrás olvidarme como yo ya no puedo y si en esta vida no te tengo tengo la eternidad para seguirte queriendo para ser eternamente tuyo y si en esta vida no te tengo la eternidad para ser eternamente tuyo te voy ahora no te necesito que ya no te necesito si hay en esta vida no te necesito no te necesito con lo que es que ya no te necesito que ya no te compime que ya no te代o bueno well